dice lista solo se puede ingresar la siguiente lista masculino y femenino entonces habíamos seleccionado nos vamos a validación de datos y aquí habíamos seleccionado lista cuando queremos una lista se escoge la lista y les estaba diciendo que aquí hay dos opciones que están activadas omitir blancos y celda con lista desplegable este botoncito esta opción te va a mostrar un botón como si fuera una lista desplegable y aquí abajo donde dice origen podemos escribir o seleccionar donde se encuentran los datos que tú quieres mostrar en esta lista como no lo tengo escrito ahorita lo voy a escribir aquí directamente vamos a colocar así masculino como femenino masculino femenino y aceptamos bueno todavía no hay que aceptar vamos a la mensaje de Rodra entonces miren bien lista masculino femenino nos vamos a mensaje de Rodra ya entonces vamos a colocar aquí y C nuevamente nos vamos a mensaje de Rodra ya entonces vamos a colocar aquí y C nuevamente y acá hay mensaje de Rodra vamos a colocar seleccione un elemento de la lista y 4 y y y y ya está y aceptamos y miren en este en esta selección que hemos hecho vemos acá un botoncito y al hacer clic a este botón bueno, sale así, está mal no debe salir así debe salir masculino o bajo femenino debe ser con punto y coma vamos a resolverlo, a corregirlo seleccionamos validación, configuración lo que pasa es que a veces es coma y a veces es punto y coma depende de la configuración vamos a ponerlo con punto y coma y voy ahora a ver ahora sí, ven masculino, femenino así debe salir bien bien ahora si nosotros ingresamos así podemos seleccionar en cada celda sale una lista podemos seleccionar si yo ingreso otra palabra por ejemplo cualquier cosita presiono enter me sale el mensaje de la validación ¿verdad? puedo sí escribir masculino miren si yo lo escribo así masculino no me deja porque debe estar igualito con la primera y mayúscula así un momentito a ver masculino ahora sí ahí sí me deja o sea lo podemos escribir o en todo caso seleccionar de la lista pero si escribo una palabra que no está en la lista sale el mensaje de error de la validación eso es lista ¿verdad? eso es lista vuelvo a repetir miren voy a repetir un poco más rápido voy a borrar cuando nosotros queremos vamos a ver esto hacer una lista tú seleccionas te vas a validación colocas lista y aquí en origen colocas las palabras que quieres que se muestren en la lista masculino un picoma femenino ahí está masculino femenino y luego te vas al mensaje de error vamos a colocar aquí un texto y acá ingrese o seleccione un elemento de la lista listo y ahora sí miren acá salen los elementos de la lista y si tú escribes una palabra que no está ahí no te deja avanzar ¿bien? listo vamos a la lista dos lista dos eh solo que muestre los datos de un rango cuando nos dice que muestre los datos de un rango entonces por ejemplo miren vamos a suponer que por aquí por este rango puede ser otra hoja también tenemos unos datos como por ejemplo soltero si soltero casado viudo viudo divorciado divorciado ¿no? bien ahí tenemos esos datos bien entonces miren tú seleccionas el rango que vas a validación y aquí vamos a colocar lista también lista y aquí en origen vamos a hacer clic en el botoncito y seleccionas miren aquí en este botoncito de la flechita esto es para seleccionar y seleccionas las ¿no? ese rango o las celdas que tú quieres que se muestre en esa lista este rango puede estar en cualquier lado en cualquier hoja regresas y sale así como un absoluto te vas a mensaje de error y aquí vamos a colocar un mensaje un título y un mensaje ¿no? ingrese solo notas perdón selecciona un elemento de la lista de la lista aceptamos y mira a partir de ahí eh salen esos datos ahí mira a ver soltero viudo así entonces podemos escribirlo como hemos hecho una lista uno o podemos seleccionar el rango de esos elementos que quiero que se muestre en esa lista a ver si entendió esa parte de las listas pregunten ¿sabes? 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 el mensaje de error el mensaje de error puede ser cualquiera como te vuelvo a repetir tú mismo esto que tú ¿qué cosa quieres mostrar? ¿no? es algo definido ¿no? podemos colocar selección de un elemento de la lista o podemos colocar escoja una opción de la lista depende de ¿no? lo que tú quieres mostrar en el mensaje de error pero no es algo definido no es que si escribes mal ya va a salir mal no es un solo mensaje nada más ¿bien? ¿preguntas? ¿se entendió sobre la lista? ¿lo tenemos claro? para avanzar ya lo tenemos claro de la lista nosotros podemos este seleccionar elementos de un rango para que se muestren en esa lista a eso se llama validar listas ¿se entendió? señores señoritas sí profesor se entendió ya a ver traten de hacerlo ustedes también nos vamos por notas a ver acá nada más voy a colocar notas solo notas entre cero y veinte solo notas entre cero y veinte sueldo solo sueldos mayores a mil bien esas son las validaciones de que quiero que tú hagas solo nada más ¿ya? miren en notas solo notas entre cero y veinte y en sueldos solo sueldos mayores a mil ¿ya? eso lo haces tú ya tú lo terminas en otros ejercicios vamos a usar validación ¿ya? y ahí vamos a reforzar un poco más este tema entonces nos pasamos a la siguiente anota ahí ya esto lo hacen ustedes solos ya quiero que ustedes validen solo notas entre cero y veinte y en sueldos y en sueldos solo sueldos mayores a mil me envían su práctica nos pasamos nos pasamos a la siguiente hoja vamos a colocar aquí categoría sueldo bono nada más y aquí vamos a colocar A B A B A B ya está A ver repito aquí esto de la validación de notas solo notas entre cero y veinte ustedes lo van a hacer solo sueldos también solo sueldos mayores a mil ya ustedes lo hacen ¿ya? ahora nos pasamos a otra hoja y vamos a hacer este pequeño cuadro para poner en práctica una nueva función en este caso si es una nueva función una función bastante útil que vamos a aprender en este ejercicio yo yo Gracias. Bien, empezamos ya. Miren, nos piden calcular el sueldo, dice aquí, sueldo va a ser igual, si tiene, tiene categoría A, su sueldo es dos mil. Si tiene categoría B, su sueldo es mil ochocientos, por ejemplo. Entonces, nos están pidiendo calcular un sueldo, pero el sueldo, él depende de la categoría que tiene el empleado. Si es que el empleado tiene la categoría A, automáticamente su sueldo debe salir dos mil. Si, si tiene la categoría B, su sueldo es mil ochocientos. Esto quiere decir que vamos a calcular un sueldo de acuerdo a un criterio o condición. No, la condición es que si tiene categoría A, su sueldo es dos mil dieciséis veces mil ocho cien. Esa es la la condición. Entonces, cuando nosotros necesitamos calcular, calcular, no contar, ni sumar, ni sacar promedio, ¿No? Sino calcular cualquier cálculo de acuerdo a una condición, debemos conocer una función que te voy a notar aquí, que es una función que no solo la encontramos en en Excel, la encontramos en varios lenguajes de programación también. Entonces, vamos a colocar acá, función condicional sí. Permite realizar todo tipo de cálculo de según, 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 la condición o prueba lógica colocada en la función. si, si la prueba lógica, la prueba lógica es la condición, es verdadero, se ejecuta la parte verdadera de la función. Si la prueba lógica es falso, se ejecuta la parte falsa de la función. O sea, si la prueba lógica, ¿No? Al momento de, es como cuando hacíamos contar sí, ¿No? El la, el valor se comparaba con la condición y de acuerdo, si cumplía la condición, lo contaba, ¿No? La función. Igual en la suma. Cuando usamos sumar sí, de acuerdo a la condición, sumaba, ¿No? Si no cumplía la condición, no lo tomaba en cuenta y no lo sumaba. En este caso, si la prueba lógica sale verdadera en esa comparación, va a ejecutar todo lo que tú coloques en la parte verdadera. En la parte verdadera tú puedes colocar un texto, un número, una multiplicación, una división, un porcentaje, una función, todo lo que tú quieras. Y si la prueba lógica sale falso, ejecuta la parte falsa de la de la función. Es por eso que su sintaxis de esta función es así, mira. Igual. Si. Esta es la prueba lógica o la condición. Punto y coma. Si es verdad. Si es verdad. Punto y coma. Si es falso. Si es verdad. Si es falso. Entonces aquí, ¿No? Si esta prueba lógica sale verdadero. Ejecute esta parte de aquí. Toda esta parte que dice si es verdad. Es lo que puedes colocar tu texto, números, fórmulas, multiplicaciones, divisiones, funciones, lo que tú quieras. La la fórmula que va a este a re. Me dice a resolver lo que te han pedido calcular. Si esta prueba lógica salió falso. Va a ejecutar la parte falsa. O el caso contrario. ¿No? Es como decir, eh, si tienes más de diez años trabajando, vas a recibir un bono del treinta por ciento del sueldo. A eso hay un caso contrario, ¿No? Entonces, alguien le puede decir, pero ¿Y los demás? Bueno, de lo contrario, si no cumple, no tiene esa cantidad de años trabajando, no se le va a dar nada. O se le va a dar el cinco por ciento. Siempre en una condición hay un verdadero o hay un falso, hay un resultado, ¿No? Siempre cuando comparamos algo lógico, siempre hay si es verdad o si es falso. Es como decir, ¿No? Si ganan más de dos mil, a todos los que ganan más de dos mil, se les va a descontar cinco por ciento. Y después hay una pregunta y los demás. Bueno, caso contrario, a los que no ganan más de dos mil, no se les va a descontar nada. Siempre hay una parte verdadera y una parte falsa en una con una condición o valor lógico. ¿No? Es por eso que esta función tiene su parte verdadera si la prueba lógica sale verdadero y su parte falsa si la prueba lógica es falso. En la prueba lógica te hago recordar que vas a usar el igual, vas a usar el mayor, vas a usar el menor, vas a usar el mayor igual, el menor igual, el diferente. ¿Ya? Esos son los todos los este los operadores lógicos que tú debes usar en la prueba lógica. Para poder comparar si es mayor, si es menor, si es igual, igual, si es igual, si es diferente. ¿Ya? Bien, entonces, esta función me va a ayudar a calcular el sueldo aquí. Anoten, por favor, antes de hacer el primer ejemplo. Gracias. 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 A ver. Aquí miren. En este. En este cálculo me están pidiendo calcular un sueldo. Pero ya es depende de una condición. Dice si tiene categoría A su sueldo dos mil. Ya. Si tiene categoría A su sueldo dos mil. Vamos a corregir acá. Si tiene. Coma. Si tiene categoría B su sueldo es mil ocho siete. Ya. En este caso hay A y también hay B. No hay dos condiciones. Bien es A o bien es B. Entonces la única función que te va a ayudar a calcular este sueldo es la función C ya que te permite comparar. Si es que tiene categoría A va a calcular los dos mil. De lo contrario. Si tiene categoría B va a calcular los mil ochocientos. Entonces miren. Esta función lo vamos a poner en práctica. Esto. ¿Verdad? Vamos a hacer su sintaxis así miren. Bien. Colocamos. Igual. Sí. Profesor. ¿Y por qué hemos usado sí? Porque hay una condición. Nos están pidiendo calcular un sueldo pero de acuerdo a unas condiciones. Y esta es la única función que te permite calcular todo tipo de cálculo de acuerdo a un valor lógico condición. Entonces colocamos igual si abrimos paréntesis tiene la prueba lógica. Viene la prueba lógica. Si A dos. ¿No? A dos. ¿Por qué tengo que comparar A dos? Porque esa es la categoría ¿No? Dice si tiene categoría A entonces A dos es la categoría. Si A dos es igual a A estoy utilizando el signo igual para comparar si es que A dos es igual a A. Esa comparación se llama prueba lógica. Ahí termina. Punto y coma. Viene la parte de verdad. Dice valor sí verdadero. Esto. Entonces ¿Qué quieres hacer o qué se debe hacer si es que esto es verdad? Si es que tiene categoría A ¿Qué cosa tienes que tenemos que calcular? Bueno nos están diciendo que su sueldo es dos mil. Entonces colocamos dos mil. En palabra dice si A dos es igual a A o si es que tiene categoría A. En la parte verdadera si eso es verdad que salga dos mil o su sueldo es dos mil. Viene el punto y coma. Caso contrario o si es falso. Si esto es falso. Es como si tú digas ¿No? Sabes que a los que tienen categoría A les vamos a dar dos mil de sueldo. Tu pregunta. Señor pero también hay que tienen categoría B. A a los que tienen B les vamos a pagar mil ochocientos. Esa es la parte falsa ¿No? Entonces la parte verdadera si es que tiene A es dos mil. Y en la parte falsa directa vamos mil ochocientos. ¿Por qué ya no es necesario compararlo? Porque solo hay dos. Hay A y B. Lógicamente si es que no tiene A va a tener B. Porque solo hay dos. Es como si tú tuvieras diez personas. De las diez personas seis personas tú sabes que tiene categoría A. ¿No? Seis. Lógicamente las cuatro son B. Porque hay solo A y B ¿No? Ya no es necesario preguntar. Eso es lo lógico. Repito ¿No? Si tenemos nosotros hay diez personas que seis de ellas tienen categoría A. Y solo hay A y B ¿No? Solo se trabaja con dos categorías A y B. Entonces seis de ellas tienen A. Lógicamente los que sobran que son los cuatro tienen B. Ya no es necesario que tú les preguntes. Ahora. Si sabemos que hay tres categorías A, B y C. Y sabes que seis tienen A. Hay que preguntar nuevamente. Porque no sabemos si tiene B o C. ¿No? Esa es la lógica. Entonces en este caso como solo es A y B. Entonces solo se compara con un sí. Si es que tiene categoría A dos mil. De lo contrario lógicamente va a ser B. Por eso en la parte falsa se pone los mil ochocientos. Cuando les digo en esta función hay que tener bastante lógica. Nada. Bastante pensamiento lógico. Presionamos enter. Mira. Lo copio. Y todo está calculado. ¿Y por qué lo calcula? Porque va a preguntar. Mira. Acá la primera celda. A dos. A dos es igual a A. Verdadero. Si tiene la A. ¿Qué hay en la parte verdadera? Dos mil va a salir. Ahí está. El otro va a preguntar. B. A tres. Que es B. Es igual a A. Eso es falso. B es igual a A. No. Eso no es igual. Es falso. Sí. ¿Qué hay en la parte falsa? Mil ochocientos. Por eso sale mil ochocientos. Entonces por eso funciona. Va comparando cada valor con una condición. Y de acuerdo. Si es verdadero. Que quita la parte verdadera. Y si es falso. Que quita la parte. Falsa. ¿No? Entonces. Ahí está. Analícenlo bien. Ese es el primer ejemplo. De esta función. Es una de las funciones más usadas. Para este tipo de cálcula. Y no es tan fácil entenderlo. Hay que tener un pensamiento lógico. Por eso vamos a practicarlo. Hasta entenderlo cada vez mejor. Si tiene categoría A. Si es verdad. Dos mil. Caso contrario. Lógicamente que sale B. Porque solo hay dos. Hay B. Entonces la parte falsa. Se coloca directamente los mil ochocientos. Ahora. Si hubiera A, B y C. Sería diferente. Y tomo nuevamente este ejemplo. ¿No? De diez personas. Que tú tengas diez personas. Que vas a. A darles su sueldo. De las cuales. Cinco de ellas. Tienen categoría A. Eso tú lo sabes. Entonces. Pero. Si existieran las categorías A, B y C. Y tú sabes que cinco tienen A. Cinco sobran. Que tú lo sabes. Pero como son tres condiciones. Tendrías que preguntarles. ¿No? Si es B. O es C. Te tendrías que hacer otra pregunta nuevamente. Pero si existen dos. A y B nada más. Y sabes que cinco de ellas son A. Ya no es necesario que preguntes. Porque lógicamente. Los otros cinco son B. Porque solo existen dos categorías. Entonces. Acá en Alexis se utiliza la misma lógica. ¿No? Mira. Vamos a hacer el ejemplo del bono. Y luego vamos a hacer un ejemplo con tres categorías. A ver. El bono. Vamos a anotar aquí. Vamos a calcular un bono. Y dice. Si tiene. Categoría B. Vamos a cambiar un poquito. El. Diez por ciento. Del sueldo. Coma. Si es A. El. Quince por ciento. Del sueldo. Ahí está jóvenes. Miren. El bono nos están diciendo. Que debemos calcularlo. De acuerdo a la categoría. Si tiene categoría B. Se le tiene que pagar el diez por ciento. Del sueldo. En su bono. De lo contrario. Si. Si. Si es categoría A. El quince por ciento. Del sueldo. Bien. Entonces. Empiezo. Igual. Si. Si. A dos. Que es. No. Es la celda que debo comparar. En la prueba lógica. Porque se está trabajando con una categoría. Si A dos es igual a B. Punto y coma. Bueno. Ya tengo la prueba lógica. A dos es igual a B. Si A dos es igual a B. Qué cosa. Hay que hacer. Si eso es verdad. No. Es como decir. Si tienes categoría B. Tú. Qué cosa. Se te va a pagar. Ahí está. El diez por ciento. Del sueldo. Diez por ciento. Por el sueldo. Para doscientos. Para doscientos. Para doscientos. Para doscientos. Claro. Diez por ciento del sueldo. Pero eso no. Eso tú lo tienes que calcular. Es una fórmula. No mentalmente. Y poner el valor a X. Es una fórmula. Ya el X se va a encargar de calcular. De lo contrario. No. De lo contrario. Si es que esto no es verdad. Es porque es falso. Y como solo ahí ve. Directamente colocas. Quince por ciento. Por el sueldo. Ahí está. ¿No? Como vuelvo a repetir. Esta función no es para contar. No es para sumar. Es una función que te permite hacer. Cualquier tipo de cálculo. En la parte verdadera. Puedes hacer cualquier fórmula. O usar una función. En la parte falsa. Igualito. Ya. Entonces. En palabras. Acá estamos diciendo. Si la categoría es igual B. El diez por ciento de su sueldo. Caso contrario. El quince por ciento de su sueldo. Profesor. ¿Y por qué no compara con. Con A. Porque lógicamente. Si es que no es B. Es A. Porque solo hay dos. Por eso se coloca directamente. Pero si hubiera A, B y C. Ahí sí tendríamos que volver a preguntar. Ya. Se utilizaría otro sí. Pero eso ya lo vamos a hacer después. Tomen nota ahí. Ahí está el ejemplo. Tomen nota para que ustedes también lo analicen. ¿Ah? Y lo puedan entender. Yo sé que en palabras lo entienden. Miren. Si nosotros. Si yo te dijera. Acá vamos a suponer que es el bono. Si yo te dijera. ¿Sabes qué? A los de categoría A. Le vas a dar el diez por ciento del sueldo. Entonces tú ves acá. A ver. Este es A. ¿No? Ya. Entonces diez por ciento es. Doscientos. Ya. Tú. A ver. Tú eres B. Tú eres el quince por ciento. Ya. Quince por ciento es tanto. Tú. A ver. Aquí te pertenece el diez por ciento. Tanto. No. El quince. Tanto. Aquí. Ah. Tú eres B. Ahí a ti tenemos que darte el diez. Así. No. O sea. Manualmente lo entendemos. Sabemos que qué hay que hacer. Pero aquí. Eh. Para que sea automatizado. Para que no estás haciendo uno por uno. En Excel. Tienes que hacerlo con esta función. Comparar. Y decir. Si. Si eres B. Si tienes categoría B. El diez por ciento del sueldo. De lo contrario. Significa que eres A. Por eso que directamente se coloca. El quince por ciento del sueldo. Presionamos enter. Y lo. Copiamos. Y vas a ver que todo está calculado. No. Ahí está. El objetivo de Excel es esto. Porque todo es el primero y se copia. No es hacer uno por uno. Uno por uno se hacen las estadísticas. No. Generales. El total de las planillas. El promedio de los sueldos. El sueldo mayor. Eso sí es uno por uno. Porque son estadísticas. De un rango. ¿No? Pero en el caso de un cálculo. De un cuadro. Se hace el primero. Y el resto se debe copiar. Si tú lo haces uno por uno. Es no saber Excel. Se debe hacer el primero. Y copiar. Bien. Al regreso. Vamos a hacer un ejemplo. ¿Ya? De. Con tres. Con A, B y C. ¿Ya? Lo mismo. Pero con tres. Eh. Categorías. Por ejemplo. Así. ¿Ya? Vamos a colocar así. Categoría. Y vamos a colocar. A, B, A, C, B. C, B, C, A y C. Ahí está. ¿Ya? Tres condiciones y vamos a calcular el sueldo. Pero eso lo hacemos al regreso. Al toque de dos minutitos. Voy a enviar ya el enlace. Para que se conecten. Y poder ya hacer este ejemplo. Y con eso estamos finalizando. La clase de hoy día. ¿Ya? La próxima clase nos metemos. Profundamente a esta función. Sí. Vamos a hacer varios ejemplos. Para llegar a entender esta función. Que es muy útil. Para calcular con condición. Regresamos. Necesitamos que. Res Jour的时候. Una ciudad pura. Perdido. Denisつ好了. ensen. Recipro. Tocasar. P hat. Verde ni que cuida. Ochoa. Necesitamos. olveéstimo. Gracias por ver el video.